¿Les gusta? Oh, espérate ¿Les gusta este? Ah Oh ¿Y este? Hoy vamos a hablar de trombones y de un poco de cosas ¡Vamos! Hola a todos, Yankar González por acá y hoy les tengo un video súper chévere Ok, vamos a hacer algo Vamos a hacer una serie de videos donde vamos a estar hablando de trombones en general porque muchísimas, muchísimas, muchísimas personas me preguntan en Instagram, en YouTube, en Facebook, en todos lados Hace poco un muchacho me preguntó que quería comprarse un trombón y me preguntó cuáles eran las medidas Todo eso vamos a estar hablándolo en esta serie de videos que van a ser uno o dos videos dependiendo, no sé, hasta ahora no sé Entonces, el video de hoy va a ser vamos a hablar de los tipos de trombones que existen o por lo menos los más populares ¿Ok? Entonces vamos a empezar por medidas vamos a ir desde el más chiquito hasta el más grande Número uno Trombón contra alto también se le llama trompeta de vara o slide trumpet es lo mismo, trompeta de vara en inglés slide trumpet, trompeta de vara El trombón contra alto es un instrumento que no es muy frecuente es muy raro de encontrarlo es como una trompeta suena como una trompeta lo único que tiene es una vara y es bien pequeñito después de ese le sigue el trombón alto el trombón alto es un instrumento no es tan, 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 tan común pero es un poquito más común que el trombón contra alto el trombón alto ustedes lo pueden escuchar sobre todo en la música clásica y sobre todo en solos en partes de solos que son escritos, compositores que escribieron solos para trombón alto generalmente en la música clásica generalmente no se utiliza mucho en música popular, etc. después, un poquito más grande viene siendo ya el trombón tenor que es uno de los más comunes lo que es trombón tenor y trombón bajo son los más comunes ahora, trombón tenor tiene cuatro variaciones ahora, ¿cuáles son estas variaciones? tiene dos variaciones que son como se llama tubería pequeña o small bore como lo pueden encontrar en inglés o caño pequeño que también le dicen tubería mediana es decir, medium bore o caño medio y tubería ancha que es large bore o de caño grande también se le llama entonces, esas son las cuatro variaciones del trombón tenor ahora, otra cosa importante estas cuatro variaciones son de trombón de vara porque también acuérdense que hay trombón de pistones ¿ok? entonces, generalmente el trombón de pistones es otra de las variaciones más del trombón tenor porque es la misma tesitura suena igual lo único que tiene es pistones autoseguido del trombón tenor viene entonces el trombón bajo trombón bajo es un trombón ya mucho más grande de tubería mucho más grande la tesitura es decir, el registro sobre todo el registro grave es mucho más grande mucho más fuerte mucho más presente y después del trombón bajo entonces viene el trombón contra bajo entonces, otra cosa que es importante que sepan antes que pasemos al segundo video que va a ser enseñarles los diferentes trombones como ustedes saben los saxofones el saxofón alto está en mi bemol pero el tenor está en si bemol y el barítono está en mi bemol etcétera bueno lo mismo pasa con los trombones todos los trombones tenores están en do hay una gran confusión con eso los trombones tenores están en do son instrumentos de do ¿por qué? porque cuando tú tocas el do ese do es el mismo do en el piano de hecho ese do es el do central del piano que es lo que divide la mano izquierda a la mano derecha la clave de sol y la clave de fa ¿me explico? por eso es que aquí cuando tú tocas eso estás tocando do, si, la, sol, fa, mi, re, do ya estás en la mano izquierda por eso que es clave de fa y estás bajando si tú tocas do, re, mi, fa, sol do, re ese do es una línea adicional encima del pentagrama visto desde clave de fa hace sentido si tú lo ves desde clave de fa el do es el que está encima del pentagrama después viene el re que son líneas adicionales ¿correcto? es lo mismo que si tú pusieras una clave de sol y tocas entonces es lo mismo es esa tesitura entonces es importante que se entienda eso mucha gente lo confunde ¿por qué? porque la nota de afinación es el si bemol el trombón alto está en mi bemol el trombón tenor está en do el trombón bajo muchas personas dicen que está en si bemol y en fa es como su nombre indica son simplemente transposiciones del trombón pero la afinación sigue siendo fa es decir fa es fa en el piano entonces ¿qué quiere decir eso? que si la nota que tú estás tocando es la misma que suena en el piano tú eres un instrumento de do yo pienso que está de la manera más fácil de que tú lo puedas entender y sobre todo puedas esclarecer tus dudas la próxima semana venimos con la parte número 2 que es como ya le expliqué tubería vamos a tocar el instrumento y vamos a probarlo entonces espero que hayan aprendido algo nada los quiero muchas bendiciones gracias Thomas Hulton por dejarme por prestarme este trombón y prestarme los otros también que les voy a enseñar en la parte número 2 ok nos vemos nos vamos chau 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 ¡Suscríbete al canal!